¡Oh, buenas tardes! Es Ron, grabador de imágenes. Homero el ladrón, ¿cómo va el negocio? Algo flojo en los últimos meses, no hay mucho que robar en el desierto. Ah, no te preocupes, amigo. Pienso que estaremos vagando por aquí dos semanas más cuando mucho. Ah, buenas tardes, Sohar el Adúltero. Mi esposa te envía saludos. Ah, sí, es una mujer muy buena, muy buena. Gracias, mi obsceno amigo. Ay, esto es correcto, ¿verdad? Todos lo hacen. ¿Qué? Ah, si se arrepiente, lea este folleto. Ahora que ha decidido robar cable. Ajá. Mito. La piratería de cable es mala. De hecho, las compañías de cable son grandes empresas sin rostro, así que no hay problema. En la escuela dominical dijeron que robar es pecado. Bueno, ah... Pero todo el mundo lo hace. Nosotros estamos robando televisión por cable. Ah, velo de esta forma. Cuando desayunaste en la mañana, ¿pagaste por ello? No. ¿Y por la ropa que estás usando? No, tampoco. ¡Ay, qué pecado tan terrible! ¡Hay que llamar a los bomberos! Papá, eso es bastante espurio. Gracias, linda. ¡Suscríbete al canal!